Hoy, habla Dios en el Libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Y me dice, En el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, hermano, vamos a preguntarnos qué me dice a mí el Señor y a qué me invita con su palabra.